Me toco la cabeza, me toco la nariz, le digo a las familias, así, así, así. ¿Cómo les va? Hoy les traigo una propuesta. Miren lo que tengo acá. Bueno, hoy les traje estas tarjetas con rimas para que podamos hacer con nuestro cuerpo. ¿Se animan? ¿Están preparados? ¿Lo hacemos? ¿Sí? A la 1, a la 2 y a la 3. Bueno, vamos con la primera. Y dice, la tortuga Juanito te pide que te muevas muy despacito. Vamos a verlo así. Con gusto. Despacito, despacito, despacito. Muy bien. Vamos con la otra. Y dice, la avispa Loretta te invita a quedarte quieta, como un estatua. Ya. Muy bien. Y esta dice, dice el pulpo Ramón, que grites como un león. Muy bien. Y esta dice, el tigre Matrías dice que haga palmas que tiene las manos frías. Palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas, 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 palmas. Muy bien. Vamos genial. Y otra. Dice, dice el gato Roberto, que bailes con todo el cuerpo. Muy bien. Muy bien. La cabeza. Pum, pum. Los brazos. Piernas. Otra vuelta Más Muy bien, volamos Vemos otra Y esto dice Dice Zebra Tomás Que andes Tres pasos para atrás ¿Lo contamos? Uno, dos Tres Muy bien Vamos a la otra El cocodrilo Emiliano Quiere que levantes La otra mano Mirá, ahí está Y la la Genial Y la última A ver qué dice El pulpo Andrés Dice que te toque los pies A ver qué van los pies Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero voy a ser fabricado Que se me ha colocado todo Del cuerpo Con estas hermosas rindas Y bueno Hasta la próxima Un beso enorme Y los enseño Mucho, mucho, mucho Un fuerte abrazo Por un grande, grande, grande Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós Gracias.